RCC Noticias de Última Hora Hoy en día de gestión del gobierno dijo que la institución se encuentra concretando ahora el pago de los anticipos a las empresas adjudicadas, por lo que se espera que las primeras intervenciones arranquen a principios del año 2024, una vez emitida la orden de inicio físico. Según lo que comentó la ministra Centurión, estos desembolsos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo representarán una importante inyección económica para la cadena de pagos de las contratistas, en la cual se encuentran los proveedores de materiales, prestadores de servicio, transporte personal, entre otros. Los trabajos a ejecutar, además de cumplir un sueño largamente esperado, emplearán a unas 750 personas durante su desarrollo, quienes se sumarán a los miles de obreros que ya están trabajando en los diferentes proyectos en ejecución que tiene en el Chaco el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La pavimentación asfáltica y mantenimiento de la Ruta Paraguay 12 se realizará en cuatro lotes para cubrir 166 kilómetros desde la zona de Nanagua hasta General Brugués.